El distrito de La Molina, límite con ATE, donde se va a realizar en breves momentos un conversatorio con algunos jugadores que fueron parte del equipo subcampeón de la Copa Libertadores del año 1972. Y nos encontramos con el arquero de aquel equipo, Don Humberto Horacio Ballesteros. ¿Qué tal, Don Humberto? ¿Cómo está? Imagino contento de participar en este conversatorio con la gente de Hinchada Crema. Buenas noches, lógicamente. Un gusto de verlos a ustedes también de nuevo. De encontrarnos con ustedes, de encontrarnos con gente nueva para poder conversar y recordar tiempos gloriosos de Universitario Deportes. ¿Qué recuerdos de aquella campaña, la mejor campaña de Universitario Deportes en su historia? Una primera fase donde tuvimos que enfrentarnos a Alianza Lima y a los equipos chilenos y luego, en la segunda fase, a los equipos uruguayos haciéndoles grandes partidos. Bueno, pienso que la alegría más grande es para el chino Vilche que está acá. Porque él ahí salió con sus golazos a Paramanga y luego la alegría de todos los compañeros que hoy no están, pero me imagino que van a hablar con Rubén. Esa techera, una tarde de mayo de Crema me vestí. Entonces, es muy... ¿Cómo te podría explicar? Es muy difícil lo que podés explicar porque tuvimos la chance de poder ser campeones de América. Y el tren pasó una sola vez y esa vez no lo pudimos agarrar. Gonzalo. ¿Eran grandes equipos a los que se enfrentaban en esa época? Nacional había campeonado y a las Libertadores, Peñarol también. Es que en ese entonces solamente clasificaban los campeones. Ahora entra el primero, el segundo, el tercero y tiene más chances de poder clasificar. En ese entonces tuvimos la suerte de llegar a jugar con los mejores equipos de Sudamérica. Pero antes de esa Copa Libertadores del año 72, usted llegó el año 71 y tuvo que afrontar una Copa Libertadores. Una Copa Libertadores donde hay un partido que usted recuerda mucho, donde tuvo una actuación muy recordada porque la U quedó con tres hombres menos y usted tuvo que hacer de todo, hasta sacar córner, patear tiros de libres. Con Palmeiras. Contra Palmeiras de Brasil, año 71. Sí, la verdad me hiciste recordar qué manera de correr ese día y que no nos hagan goles porque tres menos es mucho. Y sobre todo ahí jugaba un tal Daguía, un gringo, jugaba muy muy bien. Además Palmeiras tenía un equipo extraordinario. Pero aguantamos que no nos hicieran una goleada porque con tres te pueden meter un 5 o 6, pero ahí aguantamos firme. Es que la U tenía mucho equipo, o sea, la U siempre ha tenido equipo. Ahora está pasando por un mal momento. Por desgracia más que nada es un problema económico que se viene arrastrando hace tiempo. Esperemos que pare en algún momento y se pueda trabajar bien en divisiones menores, tener buenos jugadores, como los que tienen ahora. Lo que ocurre es que son chicos que les falta experiencia, tienen que ponerlo, ponerlo y ponerlo. Es igual que los panamericanos. Por ahí los atletas peruanos hoy salieron mal, pero no importa, es una experiencia para ellos. Si no se hubieran hecho los panamericanos en Lima no hubieran corrido nunca, no hubieran nadado nunca, no hubieran jugado frontón nunca. Así que es una experiencia que esperemos que el Ministerio de Educación se lo dé a los colegios para que puedan los chicos entrenar y practicar todo lo nuevo que hará y preparar bien las divisiones menores de todos los clubes. Ahora que recuerdo, usted debuta en Universitario de Deportes en Copa Libertadores del año 71 enfrentando a Boca Juniors. Usted había jugado en River Plate en Argentina, después pasó Lanús y el primer partido con la camiseta crema frente a Boca Juniors en una Copa Libertadores. Sí, hubo un problema bárbaro ese partido porque los periodistas no querían que jugaran porque era argentino y cómo iba a jugar contra un equipo argentino teniendo dos arqueros de selección que eran Correa, Goizueta y Ricardo Valderrama. Y don Roberto se decidió ponerme y tuve la suerte de que las cosas me salieron bien. Si me hubieran salido mal no estaríamos conversando ahora. Y le mostró dos pasaportes antes del partido. Cuente la anécdota de los pasaportes. Ah, no, de Carone lo tenía. Ah, perdón, me estoy equivocándome, me confundí. No, no, de Carone. Me dijo, mirá, estábamos conversando porque tenía mucha amistad con él. Muy buena gente, don Roberto. Se debe estar acordando de nosotros. Este, me dijo, tenés que atajar bien. Lo primero, me dijo. Y si lo das lo segundo, mirá, acá tengo tu pasaporte y te vas después del partido. Gonzalo. ¿Cómo era trabajar con don Roberto Escarone, que era un técnico de mucha experiencia y había campeonado con el Nacional anteriormente en la Copa Libertadores? Y además, una pertenencia, una cercanía de Roberto Escarone hacia la U, a pesar de que ya había logrado todo en el fútbol. No, lo que pasa es que don Roberto, aparte de ser un técnico extraordinario, tenía, se hizo muy amigos de nosotros. No hay nadie que te hable mal de Roberto Escarone. Nadie, nadie, ni en la U, ni en Alianza, ni en ningún lado. Excelente persona. Y conversando llegábamos lejos porque nosotros, las charlas técnicas eran un conversatorio de lo que habíamos trabajado en la semana. Nada más. Porque, saca tu cuenta, te concentras cuatro días y te van a tener una hora y media hablando de corre para acá, corre para allá. Sí, la verdad, cuando sales, hace cualquier cosa. Él no, muy inteligente. Don Roberto era muy inteligente. Y el zorro, zorro plateado, le decía. Aquí tenemos una portada de la revista Ovación, dirigida por Alfonso Pocho Raspigliosi, una revista que marcó época en el Perú. Y aparece don Humberto Horacio Ballesteros, con una facha impresionante, vestido de negro, año 1973. Espectacular portada, gracias a nuestro amigo Miguelito Reyes Avilano, que lo trajo como un detalle para que don Humberto pudiera apreciarla. Ahí tenemos otra foto. Me parece que está con su hijo. Con mi hijo. Ajá. De la enciclopedia de los campeones. Es un compendio de historias de la U, contada por diferentes periodistas, gracias a Lorenzo Villanueva. Don Humberto, la mayoría de la gente que está haciendo la transmisión, estoy seguro que no lo vio jugar. ¿Qué características tenía usted como arquero? Tengo entendido que tenía muy buen saque y que era bastante sobrio al atajar. Mira, yo tuve la suerte de salir de una escuela de arquero que está jugando ahora en segunda división, o en primera vez a Cachispa. En Cachispa, claro. Ahí había un señor Héctor Rama que preparaba a los arqueros. Ahí estaba Alberto Poletti también, el estudiante. Alberto jugaba en la primera, yo jugaba en la reserva, y los domingos jugaba en la cuarta él y en la quinta yo. Y ahí nos enseñaron a atajarla, ¿verdad? El puesto de arquero no es fácil. Sí. Hay que trabajarlo bien. Tienes que saber la bicetriz del arco, cómo achicar tus tres pasos, cosa que normalmente no se usa. Y después tuve la suerte de trabajar con Amadeo Carrizo cinco años, seis años, y el viejo me enseñó todo lo que yo sé. Me enseñó, nos quedábamos una hora sacando, y si no te quedas a hacer horas extras, no aprendes. Es igual que el que estudia. Si el que estudia va al colegio o a la universidad y estudia lo necesario, y en su casa no repasa, no aprueba nada. Así es. Gonzalo. Pero igual, con tremendos defensas, con chumpitás, ¿era más fácil jugar, de todas maneras? No, jugando con chumpitás, cuella, carbone, lucho la fuente, el zarzoria, el yazar, que va a venir dentro de un rato, creo. Cachorro. No, es que la U, te digo, yo pienso que fue la mejor época de la U, del 69 al 74, no hay otro universitario, ni de la época de Lolo, ni de la época de nadie. Esos cinco años, la U tenía tres equipos para jugar. Usted tuvo un récord de imbatibilidad, atajando por el universitario de deportes, 385 minutos, ¿no? No, no, 775. Ah, suma, ah, o sea, y estuve revisando información, y aparecía 385, ¿no? No, no, no. Ah, mucho más. Con eso, con eso es una trampa. Porque, ¿cómo se llama el chiquillo, el arquero de, que era de Cristal? Delgado. 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 Delgado, Delgado, no lo superaron, porque Delgado, esos 77, de 777, fueron todos corridos. No vas a jugar hoy, mañana no juegas, y sigues contando el récord, no, son todos parejitos. Y Delgado no jugó todos los partidos. Entonces era más fácil hacer un récord, ¿sí? Ajá. Tengo que hablar con Delgado. Gonzalo. Bueno, muchas gracias, don Humberto. Ya tuvimos una entrevista bastante larga, más de una hora, conversando también con Rubén Techera, el cual estuvo en su casa, en Montevideo. Y, bueno, volvemos en un momento. Y agradecerle a don Humberto Horacio Ballesteros. Sí, muchas gracias. Y... ¿Algún saludo para tú, a la hinchada crema, que está haciendo la transmisión a través de la página de la tribu? No, muy agradecido la invitación que me ha hecho este grupo, ¿cómo se llama? Hinchada crema. Hinchada crema, la hinchada crema. Y, bueno, ya que ustedes hablan con Rubén, a mi hermano, un abrazo bien grande. Imagino que dentro de un rato lo van a entrevistar. Y muchas gracias por todo. Muy agradecido. Muchas gracias a usted. Fue don Humberto Horacio Ballesteros quien recibe el aplauso de la gente que se viene congregando para el conversatorio, donde van a participar exjugadores universitarios de la famosa campaña del año 1972 en la Copa Libertadores de América. Hemos podido observar la presencia de Percivil Ches y también de Fernando El Zorro Alba, con los cuales vamos a tratar de conversar también en breves momentos antes del conversatorio. El agradecimiento a Marco Silva, quien nos está apoyando con la cámara. Y regresamos en cualquier momento desde este conversatorio con la gente de Chacrema y los jugadores que fueron parte de la campaña de la Copa Libertadores como universitario el año 1972. Muchas gracias.